Hola familia del fútbol, super clásico del fútbol chileno, no hay fiesta más grande en este país y en el fútbol nacional que cuando se enfrentan Colo Colo y Universidad de Chile, por lo mismo nosotros también estamos de fiesta Mario. Sí señor, estoy más nervioso que cuando el mago llega tarde a la casa. Debería haberlo asegurado usted la U como titular. ¿Por qué yo? Porque si Falcón dijo que iba a cortar cabezas, pues si la voy a cortar a vos, necesito una cierre industrial. En todo caso, podría haber ido titular, además que el centro que hacen lo cae ese otro, hasta los que caen afuera del estadio. Mire, los que van de titular son los guerreros a los que tenemos que enfocarnos. Ellos tienen en sus manos transformarse en héroes para una generación completa de la U que lleva muchos años sufriendo. Además, si llegamos a ganar, por fin va a poder poner un póster del pájaro Fernández de la U y sacar esa hueá de incluso de Mateo Bocelli. No señor, lo pongo al lado, a Mateo no lo toco. El estadio murió aquí a Turillana. El anime está de luto. El anime está de luto. Hay que juntar las esferas del dragón para revivirlo y a lo mejor hay que juntar las esferas del dragón también para que la U de una vez por todas de cara en un estadio que ha sido maldito. Aprovechando que es semana del 8M, hay que decir que la U femenina, otra vez, yo cara, todos los días son el día de la mujer con la U femenina. Golearon al Audax, así que ya tenemos los primeros tres puntitos, vamos muchachas. ¿Qué le pareció la nómina del señor Gareca? Es bravo el hombre. Te largas, ¿me entendiste? Si no habla del campeón, te largas. ¿Y qué hueá quiere reemplazarlo por Amaro con el Pau? Amaro con el Pau. ¡Vamos la U! ¡2-0! ¡Mira, mira, mira! ¡Fernández! El primer remate de la U es de Fernández. Corté llama a la calma. Al minuto. Ya, 2-0. ¿Cómo 2-0? Un cero para cada lado. Bueno, el clásico. Mario va en dos minutos. Mira, qué buena. Maravilla. Qué buena. No, no quiero saber. Mira, se equivoca. Pasó días. ¡Uy! Otro tiro azul. Tres minutos. Oye, que estaría joidad. Juan tiene el pelo blanco. Blanco, Juan. No estoy hablando de vieja. Yo no lo tengo blanco, Juan. A ver. ¡Epa! Manotazo de Falcón. A ver, está sangrando. ¿Usted pide roja o no, Mario? Absolutamente roja. Y 14 años de cárcel. Pero... Pero no... No se le van a dar. Demoran en llamar al bar. Si para eso está. ¿Se atreve o no se atreve el árbitro en ir a ver el gol en este golpe? No se atreve. No se atreve. Colo Colo, que era tan fluido, ahora está obstruyendo todo. Aún mete miedo. Oiga, cada vez que el peluca Falcón simula, Juan le crece un poco más la peluca. ¿Qué es? Estoy simulando, Juan. A ver si me crece un poco la peluca. ¿La pura peluca? Y... Fue dos clases. Creo que vamos a tener que poner en la costa a Adrián de los Bavos Negros. Están con nosotros, Juan. Con ustedes no estarán. Dale, 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 dale. ¡Bien, Chorri! Vamos, Chorri. A robar, a robar, a robar. Tocaste la pelota, Chorri. No te había visto, no te había escuchado. Oiga, Mario. Sí. ¿La dirigencia le ofrecí un premio millonario para el equipo de ganar acá, eh? Sí, sabía, pero si de dónde creía que salió la moneda. ¿Y por qué usted? Me ha ido bien, me ha ido bien con el pasar, Juan. ¿Qué pasar, Juan? Esa guarda que vende puro lapidemina, Juan. Sin punta. Y mascados, mascados los compran igual. ¿En la guarda que los pillaron salió aceptando dinero del Monopoly? Pero, ¿para qué voy a atrolar a los pobres chicos y...? Mire, me ha ido bien. Lo importante no está a la vista. Lo importante está en la ovega. Se acabó el negocio, hay que sacarlos. ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Fuera! La gente siente que el aú está jugando mejor que el chofe. El secreto está en hacerle agua a vidas, Juan. Mira. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Laú! ¡Vamos, Poblete! ¡Vamos! 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 Asistencia de... ¡Golazo! 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 ¡Vamos con Chetumare que se puede! Se había... Ya había visto mejor la U. ¡Estaba pegando codo codo! ственный color... ¡Vidale, dale, dale! 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 ¿Está lesionado? ¿Está jugando lesionado el club? ¡Cuarenta y yo sabe que Colo Colo todavía no ha partido a la portería! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Afuera! ¡En la primera! Como la primera de Colo Colo medianamente armada y salió a la chucha ¡Vidale, dale, dale, dale! ¡No, es un millón! ¡Ah, si le ponen una patada al pueblo! Terminó el primer tiempo hace mucho rato que yo no veía no tenía una esperanza así de acabar con la racha los nervios, weón, ya no se aguantan es que ya no aguanto más tranquilo, tranquilo, weón, tranquilo, tranquilo si no pasa nada, weón, no pasa nada Se van a venir unos segundos cuarenta y cinco minutos de miedo, suscríbanse muchachos hagan el aguante nos vamos en una pausa, volvemos con el segundo tiempo que está de infarto muchachos, suscríbanse ya estamos de vuelta para seguir reaccionando un partido que nos tiene al borde del colapso nervioso el segundo tiempo, Mario, la opinión general del hincha de la U está molesto con el arbitraje, eso nos queda duda sobre todo por la no expulsión de Falcón muchos nervios, nosotros estamos al borde del colapso nervioso y en Colo Colo están chatos del nivel de palacio de volados que nos han visto y critican también el bajo rendimiento de Arturo Vidal ¿le habrá afectado la nueva selección? yo creo que está picado al borde se vea que está chupada en el fin del tronco pero ha pasado algo así que nos diamos vamos la pregunta vamos por fin empezó que pase lo que tenga que pasar y a brindar por el búho y allá a brindar por el aguante por lo que fue y por lo que puede ser por lo que hay y lo que puede pasar pero pon la cresta esas pelotas de mierda en ese cabrito 5 minutos todavía no la sal esto tiene una debilidad por los laterales derechas es que si vayan a jugar en esa forma de juego tenés que tener guones brillantes que bajen, que suban, que marquen y que hagan buenos sueños entonces se nota el guan y bueno por eso es la bronca con el guía no perdamos más pelotas estúpidas bien castellón así te quiero un señor era un señor mire, 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 mire pasó ponse puta que soy lento, muerto palacio en volar llegaba hasta yo llegaba con la pata mala que tenemos porque la gente no la ha visto correr por una botella de pico le gana Vidal si fue es que se pone viste que Jaiba le pegó con la estenaza Paiba, no Jaiba ahora tiro libre no largo tapada de partido castellón puede quedar en la historia como la de Bravo en la Copa América que tapadón ya Fernández uy algo, algo, algo no fue tan peligroso pero hay que mostrar los dientes no me voy cuando estoy nervioso no, era un muy poco el segundo tiempo objetivamente se ha dedicado a pasarle la pelota a Colo Colo no me gusta eso más de ese tiempo y todo hay que salir con con personalidad igual que en primer tiempo si Colo Colo está nervioso si me acuerdo de que cuando le jugamos Colo Colo está para darle el golpe de gracia y la U en vez de dárselo está entregando la cancha pero ya pues Pons, va gravitante Pons es una crema de caca como fue ese gol la concha de tu madre no, fue Don Paul no vale con la mano mano capaz que lo hubiera cobrado en la mano es que la mano va a ver mano hay que determinar si... el Borges hay que determinar que Borges ah la pelota estaba adentro lo que quiere Palma están diciendo que entró los conectaristas no yo creo que estaba adentro que va a estar adentro Borges grande Castellón grande la delegada presidencial vaya 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 aguanta vamos aprende a aguantar por último porno 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 no 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 tienen ni idea la felicidad enorme que hay en el pueblo azul esto es para todos ustedes familia azul weón los 23 años fue un sufrimiento que que no merece soportar ningún hincha del fútbol weón Colo Colo hoy día jugó mal la U al mismo tiempo a lo mejor no hizo el mejor fútbol pero la U era ganar increíble weón del año 69 al 93 fueron 23 años que tuvieron que pasar de Delfín del Valet a que apareciera la nueva U 23 años ahora para esta alegría Mario el Chelo Díaz cuando llegue a la U a darnos a darnos esta felicidad y ya no puedo escribir diga algo no saben lo que se sienten tengo el pecho henchido de emoción porque soy un romántico viajero desde chico y me moriré necio de la U te quiero mucho Universidad de Chile lo dijimos en el día ya no respiamos grande la U vámonos con un CHI 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 E L E L E CHI 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 L E L E L E UNIVERSIDAD DE CHI L E L E UNIVERSIDAD DE CHI